Ok, la clase pasada lo que estudiamos fue la ventilación natural y vimos que había dos tipos principales de ventilación natural. La ventilación cruzada, que depende de las diferencias de presión entre ventanas que están por lo general en diferentes caras y requiere que haya viento para que se pueda dar. Y la ventilación por efecto chimenea, que no necesita que haya viento, sino lo que necesita es que haya una diferencia de altura entre las dos ventanas y también una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Y bueno, vimos cómo se comporta, también cómo es importante cómo fluye el viento por el exterior de un edificio, cómo podemos favorecer cada uno de estos tipos de ventilación. Las infiltraciones, que es importante minimizarlas para minimizar las pérdidas de calor y también cómo poder decidir la orientación de un edificio de acuerdo con el viento que tenemos, que es muy parecido a la parte solar que hacíamos. Y en la tarea, ustedes leyeron acerca de ciertas consideraciones especiales que había que tener con respecto a los edificios altos. Es decir, que hay que tener cuidado que si queremos hacer un efecto chimenea en un edificio demasiado alto, va a ser demasiado fuerte la velocidad del viento y en caso de incendio podría ser muy grave. Entonces, lo conveniente es sectorizar, poner áreas de varios pisos que cada una tenga su propia ventilación por efecto chimenea. También que muchos edificios federales en Estados Unidos, es decir, edificios de gobierno, no pueden tener las ventanas de los primeros cinco pisos, no se pueden abrir. Esto no es para cualquier edificio, sino que solamente es para los edificios de gobierno por motivos de seguridad. Y bueno, acá ya también hay consideraciones de contaminación del aire que podía entrar y que el retorno de inversión es más cara la inversión inicial para un sistema de ventilación natural, pero pues se puede ir recuperando en el tiempo y a lo largo de toda su vida útil ser más económico que un sistema de ventilación mecánico. Hoy vamos a entrar al último tema de la primera parte del curso, que era la parte de diseño bioclimático. Recuerden que en el diseño bioclimático era diseñar nuestros edificios de acuerdo con las condiciones locales en el clima y buscando ahorrar energía sustituyendo los sistemas mecánicos para obtener control, para obtener confort hidrotérmico en el interior y utilizar más bien sistemas pasivos. Entonces, vimos cómo estudiar los temas, los datos climáticos para ponerlos dentro de nuestro diagrama bioclimático, cómo ver cuáles eran las mejores estrategias. Y fuimos estudiando las estrategias poco a poco, hablamos de la ventilación, hablamos un poco del control térmico mecánico para entender qué estaba sucediendo, cuando no se tiene ese ahorro de energía, cómo también se puede ahorrar energía por ahí. Hablamos del aislamiento térmico con la envolvente energética. Vimos cómo protegernos del sol o cómo calcular cuánto recibíamos del sol en la parte de la bioenergética. Y hoy vamos a juntar todo eso para ver cómo podemos controlar la temperatura en el interior y tener condiciones de confort de manera pasiva, es decir, sin utilizar energía o utilizando muy poca energía. Y entonces vamos a juntar todas esas herramientas y vamos a ver también por qué estudiamos la arquitectura vernácula. O vamos a poder entender que estos edificios con la arquitectura vernácula no solo se trata de los materiales que se utilizan, sino que la forma y el diseño y orientación del edificio pues aprovechaba desde hace mucho tiempo estas estrategias de control térmico natural. Entonces, lo importante o la jerarquía del diseño sustentable para lograr un ahorro sustancial de energía y así reducir nuestras emisiones y reducir nuestro impacto ambiental es primero reducir el flujo de calor a través de la envolvente térmica. Ya sea que haga frío afuera o que haga calor afuera, lo importante es que a través de esas paredes, esas cargas sensibles, los muros sean mínimas y para eso hay que tener sistemas de aislamiento adecuados de cualquier tipo, que sean minerales, que sean sintéticos o que sean naturales. Pero lo importante es que ese flujo, esa fin minúscula, sea lo más pequeña posible. En segundo lugar, vamos a aplicar las estrategias pasivas, que son las que vamos a ver en esta clase y ya en caso de que con estas dos estrategias no logremos realmente alcanzar un confort térmico que puede llegar a suceder en climas demasiado extremos, demasiado extremosos, entonces ahí sí habría que meter el equipo mecánico. Pero el aire acondicionado que tengamos que meter o la calefacción va a ser equipos muy pequeños y además hay que buscar que sean equipos eficientes. Y por el contrario, nos vamos desde el inicio invirtiendo la pirámide, pues el otro resultado es que este equipo va a ser muy grande y va a consumir mucha energía. Y muchos de estos sistemas son difíciles de implementar una vez que ya está construido el edificio. Pero si lo hacemos desde la concepción del proyecto, son muy fáciles de diseñar. En lo primero, vamos a ver que hay, y hemos estado hablando a lo largo del curso, que hay estrategias de calefacción y estrategias de enfriamiento. Por lo general son exactamente opuestas o son como espejos este tipo de estrategias. Y a veces es complicado, sobre todo en los climas templados, donde hace tanto frío como calor, que nos invierten las estrategias a lo largo del año. En climas muy cálidos, pues siempre hay que estar enfriando, y en climas muy fríos, por lo general siempre hay que estar calentando. Les vamos a ver primero cómo podemos calentar un edificio de manera natural. Y la idea es recibir el calor que nos está dando, sobre todo la radiación solar. Entonces al primero hay que captarlo, lo hay que guardarlo para que nos sirva también en la noche. Y hay que distribuirlo de manera uniforme en todo el edificio. No tiene sentido que nada más una parte del cuarto esté caliente y el resto esté bastante frío. Que ustedes vieron que ese podía ser un problema en las Earthships. Que hay unas partes que eran muy calientes y otras partes que eran muy frías. Entonces todo esto lo vamos a hacer trabajando con la energía solar. Y vamos a utilizar esas características físicas que ya estudiamos de la radiación para aprovecharlo. Es decir, la energía solar la podemos absorber, favorecer que se absorba de acuerdo con el color de las superficies. Es decir, modificando la absortancia de estas superficies. Podemos utilizar elementos con mucha masa térmica para almacenarla. Y bueno, todo eso va a depender de cómo sea la forma del edificio y qué materiales estemos utilizando. Aquí tienen ustedes un pequeño resumen donde les está clasificando las estrategias que vamos a ver ahorita una con detalle. Para que lo puedan revisar ustedes con calma. Y vamos a verlo con las imágenes para explicarlo. Pero va a haber especial... Bueno, vamos a hablar. El primer tipo que tenemos es la ganancia directa. Donde nos referimos a ganancia directa. Bueno, primero estamos hablando de energía solar pasiva. Ahora vamos a ver qué es la energía solar activa. Es pasiva porque no hay ningún elemento mecánico, no hay ninguna tecnología realmente que esté pasando. Simplemente llegan los rayos del sol y los aprovechamos. Y la ganancia directa se va a referir cuando el sol va a entrar al interior de nuestra habitación. Va a atravesar la envolvente térmica a través de elementos que tengan una transmitancia y van a calentar esos elementos del interior. Va a haber formas también en las que podemos hacer que lo que entre sea el calor del sol sin que la radiación entre directamente. Es decir, calentando las superficies exteriores. Como dijimos que es diferente lo que queremos en invierno y en verano. En invierno por lo general queremos absorber esos rayos de luz y en verano queremos rechazarlos. Entonces, es posible que el envolvente del edificio o estas características del edificio sean diferentes a lo largo del año. Imagínense que tiene un edificio donde hay paredes metidas que van a ser de color negro y paredes que van a estar más hacia afuera que van a ser blancas. Entonces, en el verano, como los rayos del sol vienen muy verticales, muy cerca del zenith, solamente va a estar incidiendo la radiación solar en estas superficies blancas que se encuentran más hacia afuera. Y entonces va a estar rebotando, van a estar reflejándose los rayos del sol y van a estar rechazando el calor. Si por el contrario, en invierno, el sol va a tener un ángulo menor, va a estar dando a esas superficies que están más metidas, que son más oscuras y van a absorber esa radiación solar. Y así ya estamos aprovechando las diferentes características a lo largo del año. También hay formas de tener un envolvente mecánica que pueda modificarse de acuerdo con la estación del año. Y ahorita les voy a enseñar un par de esquemas para que vean cómo funciona. Cuando aprovechamos la ganancia directa, pues es a través de ventanas principalmente. Nada más hay que tener ese entendimiento que las ventanas nos permiten que entre la radiación y entre el caliente el interior, pero también son puentes térmicos. Como tienen una conductividad térmica muy alta o una resistencia térmica muy baja porque son muy delgadas, bueno, también se puede escapar fácilmente el calor. Entonces ahí podemos tener fenómenos opuestos y por eso es la idea de utilizar ventanas dobles o incluso ventanas triples. La idea de la ganancia directa que ya lo hemos hablado con anterior es que entre la radiación del sol y que caliente la masa térmica, es decir, elementos de gran volumen, de gran capacidad térmica, que puede ser incluso concreto o muros de adobe, que van a guardar ese calor para que en la noche cuando baje la temperatura lo puedan liberar lentamente, como hablamos por ejemplo de las madrigueras de los animales. Pero hay que asegurarse en la noche de cerrar o cambiar esta parte de la envolvente para que no escape por ahí el calor y se puede hacer con cortinas gruesas que van a aumentar la resistencia térmica de esta parte. En verano es diferente lo que queremos, no queremos que esté entrando tanta radiación solar porque va a sobrecalentar nuestra habitación. Entonces con el uso adecuado de una protección solar podemos evitar que entren los radios del sol en verano pero que en invierno sí entren. Y en verano volvemos a modificar este elemento de la envolvente que es la ventana y ahora dejamos abierta la ventana para que pueda haber ventilación. La ganancia directa no necesariamente es solo, o bueno, no solamente existen ventanas verticales en las paredes, sino que también hay algo que se llaman ventanas cenitales. Y las ventanas cenitales son las que están en los techos. Que aquí en México son algo comunes los domos. Los domos son un tipo de ventanas cenitales y de hecho los vamos a estudiar con más detalle cuando hablemos de la iluminación natural. Pero entonces esto nos puede ayudar a que no incidan los rayos del sol directamente sobre los ocupantes, que les puede generar falta de confort debido a esa temperatura radiante media. Y aún así podemos seguir calentando estos elementos masivos que nos van a dar esa masa térmica. Y como les digo, adicionalmente nos va a ayudar a darnos iluminación natural. Otra opción es utilizar invernaderos. Este es sobre todo en los climas más fríos. Porque, bueno, si no tienen la oportunidad de estar en un invernadero, los invernaderos se calientan mucho. Entonces si lo utilizamos en un clima más templado como la Ciudad de México, puede llegar a ser demasiado caliente el invernadero. La idea es lo mismo que esta ventana. Nada más como estamos agregando en esta parte de afuera toda esta superficie vidriada, estamos incrementando el área superficial. Y con eso va a entrar mayor cantidad de radiación solar. Y el calor, el aire caliente no va a poder escapar. Así es como funcionan los invernaderos. Realmente, todos los que han llevado energías renovables, si piensan, esto es como si fuera un captador solar de un sistema termosolar. Nada más que en un sistema termosolar, pues aquí tenemos los tubos, donde está incidiendo el sol y el sol calienta el agua de esos tubos y el agua sube al tanque y se almacena el agua caliente. También hay unos captadores solares que son planos. Pues imagínense que en vez de tener dentro de ese captador solar agua, lo que tenemos es aire. Y sería esto. Y el aire que se calienta va a entrar al cuarto. Y el cuarto es como si fuera el tanque. Entonces, al igual que los calentadores solares que no utilizan energía, esto no requiere ninguna energía y está captando y almacenando calor. Entonces, es el mismo tipo de sistema. Y bueno, en la noche, el problema que esto puede tener es que es un puente térmico gigantesco. Es un área enorme para estar perdiendo calor. Entonces, necesitamos modificar ese envolvente teniendo cortinas o algún tipo de protección con un gran valor de aislamiento para evitar que escape ese calor. En verano, vamos a tener que cambiar la estrategia, porque les digo que los invernaderos se pueden calentar demasiado. Entonces, lo importante va a ser tanto en el día como en la noche abrir las ventanas para permitir que haya ventilación natural y rechazar los rayos del sol. Aquí hay un detalle. No recuerdo haberse los comentado, creo que en la clase de bioenergética. Pero, en la noche en invierno es importante tener este tipo de cortinas o de protecciones solares por el interior. Porque así el calor se queda en esta protección solar y es regresado como radiación de onda larga y no logra llegar a la ventana. El problema opuesto ocurre en verano. Si incide el sol en una protección solar que está en el interior, realmente los rayos del sol ya atravesaron el vidrio y fueron bloqueados por esta superficie que está en el interior. Y esa superficie, como recibió los rayos del sol, se va a calentar. Y al calentarse, todos los objetos emiten mayor radiación de onda larga. Entonces, el problema es que, como esto se va a calentar, no todo el calor lo va a regresar hacia afuera. Como ya está adentro, la mayoría del calor lo va a regresar hacia adentro. Entonces, realmente al tener protecciones solares por adentro, al incidir el sol, está funcionando también como un captador solar. Estos captadores solares que eran planos, realmente no tienen agua por adentro, sino que tienen unas láminas metálicas. Y esas láminas metálicas están adentro del vidrio. Entonces, el metal se calienta y no deja que el calor salga, sino que lo envía hacia el agua caliente. Entonces, aquí sucede lo mismo. En verano se va a calentar esta cortina y esta cortina va a calentar el aire de adentro. Entonces, en verano realmente lo que tendría que hacer sería tener una protección solar por afuera, para que la cortina se caliente por afuera, pero rechace ese calor hacia afuera y no hacia el interior de la habitación. Entonces, como ven, hay que tener cuidado. Es lo mismo que hablábamos del aislante térmico, que el aislante térmico puede ir adentro o afuera de la pared, o sea, hacia adentro, hacia el interior, hacia el exterior, pero el comportamiento térmico del edificio cambia de acuerdo con la ubicación que tenga el aislante térmico. Entonces, el comportamiento térmico del edificio también va a cambiar de acuerdo con la posición donde esté nuestra protección solar, es decir, si está adentro o si está afuera. La otra siguiente opción que vamos a tener va a ser el termo almacenaje, que ya no es como tal una ganancia directa, porque ya no va a estar entrando los rayos del sol, pero si van a estar incidiendo en una pared, y esa pared, como vimos en nuestras resistencias térmicas, va a transmitir el calor hacia el interior. Pero además lo que va a pasar es que a lo largo del día, esta pared va a empezar a acumular calor y lo va a ir liberando en las noches. Entonces, para aprovechar eso, pues necesitamos una pared con gran inercia térmica, que dijimos que pueden ser, por ejemplo, muros de adobe o muros de concretos. También dijimos que por lo general no es tan bueno aprovechar la inercia térmica del techo, porque la radiación solar máxima en el techo es en el verano. Pero hablamos que se podría poner el aislante por adentro, y eso iba a funcionar como lo que les decía aquí. Si el aislante está por adentro, el calor que reciba la losa lo va a rechazar hacia afuera. Aquí, por el contrario, quiero que el calor sea rechazado hacia adentro. Entonces, igual en esta parte, yo quiero que el aislante esté por afuera para que el calor se libere hacia adentro y no hacia afuera. Y ya aquí, bueno, no si tengan alguna duda antes de meterme a esta parte, no si tengan alguna duda hasta el momento de esta parte de la ganancia directa, a invernaderos adosados o de termoamacenaje. Ninguna. Ok, gracias. Aquí creo que me estoy acuerdando de esta parte. Esto que dice aquí en la diapositiva del solario o el huerto, un huerto es un invernadero adosado a una casa donde cultivamos plantas. Un solario es un término arquitectónico para un invernadero adosado que se utiliza como sala de estar. Es decir, aquí habría mesitas, aquí unas sillas, y pues uno se descansaría aquí, calentándose con los rayos del sol y teniendo vista. Para aclarar ese término. Podemos empezar a complicar la situación mezclando la ganancia directa con el termoamacenaje. Imagínense que yo, dijimos que con el termoamacenaje el problema es que inciden los rayos del sol y esos rayos, ese calor que se ganó se va a rechazar hacia adentro, pero también una parte se va a perder hacia afuera. Y dijimos que en el invernadero la idea es que pasen los rayos del sol y el vidrio lo que hace es que el calor liberado no pueda salir y se quede en el interior. Entonces, lo que vamos a tener en esto que le llamamos la trampa solar va a ser un muro y va a ser un vidrio por afuera. Entonces, entran los rayos del sol, calientan el muro y ese muro que se calentó va después a sacar el calor en la noche. Pero el calor que salga hacia afuera no va a poder escapar por el vidrio y entonces el calor va a volver a regresar hacia adentro. Y si nosotros analizáramos esto con una resistencia térmica, pues sería exactamente igual que en un vidrio doble, nada más que la segunda parte, la segunda superficie, sería opaca, es decir, tendría una transmitancia de cero. Incluso para que la transferencia de calor hacia el interior sea mejor, podemos hacer que ese muro sea realmente un líquido y podamos tenerlo con estos bidones de agua. Le voy a mandar una imagen de esto, por ejemplo, que se utiliza a veces en escuelas, porque esto es más eficiente para transportar el calor porque el agua se mueve al calentarse. Entonces, al calentarse este extremo, pues tiene que pasar el calor por conducción, que es más lento, hasta este otro extremo. Pero si tenemos agua, incide el sol en este extremo y el calor se va a transportar rápidamente por convección, es decir, por movimiento del agua hacia este lado y va a liberar el calor. Entonces, esto es bastante más... bastante más eficiente cómo se va a transmitir el calor hacia acá, al contrario de perderlo hacia afuera. Y aquí es donde tenemos la idea de poder modificar mecánicamente la envolvente del edificio. Esto, en teoría, es bastante útil, pero en la práctica les digo que puede llegar a ser complicado. Entonces, imagínense que en mi losa tengo... Puede ser, por ejemplo, unos tanques de agua o puede ser cualquier otro elemento con gran masa térmica. Entonces, imagínense que hago una losa más gruesa o a lo mejor para no agregar tanto peso, pues pongo... O sea, sobre la losa, pues pongo una o dos hileras de muro de... perdón, de tabique de adobe. Y entonces, en el invierno, en el día, yo permito que toda esa masa térmica se caliente, pero en la noche lo que va a pasar es que ese calor, gran parte de ese calor va a escaparse hacia afuera. Entonces, lo que voy a hacer va a ser poner unas placas aislantes para que todo ese calor que se logró almacenar durante el día se vaya hacia adentro. Y por el contrario, en verano, voy a dejar en el día estas placas aislantes para evitar que atraviese el calor, pero además van a tener una gran reflectancia y van a ser blancas a lo mejor. Y eso va a hacer que no solamente no pase el calor por el aislante, sino que nos absorba la radiación solar. Y en la noche, por el contrario, retiro los paneles y lo que va a hacer es que esto se va a enfriar por enfriamiento radiativo. Es decir, va a estar emitiendo en proporción a la cuarta potencia de la temperatura y vamos a tener un flujo de calor que va a estar saliendo y se va a estar enfriando este interior. Entonces, como ven, pues ya estamos combinando la idea del aislamiento en la envolvente térmica, la reflectancia de las superficies, la emitancia de las superficies, pero en un dibujito se ve muy bien. Imaginarse cómo sería, cómo realmente estaríamos moviendo estos paneles. Entonces, imagínense esas placas de aislante, estarlas quitando y poniendo, tener trabajadores que lo hagan o tener unos rieles que se pongan y después se abra otra vez y ese sistema mecánico cuánto mantenimiento necesita. Entonces, ya en la práctica se complica un poco esto y a lo mejor no podría funcionar más que para edificios pequeños. Pero bueno, existe esa posible solución. Y todo eso nos va a llevar a la idea del muro trombe. El muro trombe fue diseñado en Francia, bueno, fue, es inglés originalmente, pero realmente se empezó a aplicar en los 60 en Francia por justamente Félix Trombe y su compañero que era Jacques Michel. Vamos a ver la imagen de cómo funciona el muro trombe. Bueno, este es un muro trombe en los Alpes. Los Alpes son relativamente fríos. La idea es que este muro dé hacia el sur y es la misma idea de la trampa solar. Tengo un vidrio y una pared. Tengo un vidrio pero realmente el vidrio es opaco porque atrás del vidrio hay una pared. Pero al muro trombe se les ocurrió ponerle unas aberturas tanto arriba como abajo. Entonces entran los rayos del sol y van a calentar tanto el muro pero también van a calentar el aire en esta parte. Y ahí es donde entra el principio de la termocirculación natural. Ya le hemos hablado que si hay una diferencia de temperaturas eso genera una diferencia de densidades que genera una diferencia de presiones que va a generar una fuerza motora que va a hacer que empiece a circular el aire por convección. Entonces se va a calentar el aire y va a entrar al interior del cuarto calentando y el aire frío va a volver a entrar por abajo se va a calentar y va a volver a entrar. Entonces es como si fuera un sistema de calefacción de HVAC pero no tenemos ningún ventilador que lo esté circulando por simplemente la mecánica de diferencia de temperaturas y no tenemos una resistencia a una batería caliente que lo esté calentando sino que es simplemente la radiación del sol. Y por eso les digo que esto se puede modelar o funciona exactamente igual como esa doble fachada ventilada que vieron en el ejercicio. A diferencia de esto donde el aire es estático y funciona por conducción aquí el aire tiene convección y hay un flujo de aire. Entonces ustedes pueden hacer esa resistencia térmica donde la segunda superficie es totalmente opaca e incluso por la diferencia podrían también calcular esto como si fuera una ventilación natural por efecto chimenea porque el aire en esta parte es más caliente que el aire en esta parte entonces se va a dar una diferencia de presiones entre la entrada y la salida y va a haber una circulación que ustedes pueden calcular además el muro trombe lo que va a hacer va a ser almacenar calor en esa masa térmica y en la noche es importante cerrar las aberturas para bloquear esa circulación y que se libere lentamente esa masa térmica en verano si logramos permitir que las ventanas tengan las aberturas hacia afuera va a funcionar como la fachada ventilada que les hablé en la clase de envolvente térmica donde se está calentando el aire pero en vez de transmitir el calor hacia adentro ese aire se está rechazando hacia afuera y en verano en la noche abro las aberturas del muro y logro tener una ventilación natural por efecto chimenea por diferencia de temperatura entre el interior y el exterior y diferencia de alturas ya ven que estamos combinando todos estos elementos de la envolvente térmica de la ventilación natural e incluso de los principios de la ventilación mecánica porque esto está fungiendo como una central de tratamiento de aire y todo sin utilizar energía logrando mantener unas temperaturas de confort incluso cuando hace frío en el exterior para que sea más un nivel el problema que tiene el muro trombe es que bueno así es lo que dice aquí o sea que pues tenemos toda una super fachada acristalada pero pues no podemos ver nada y la mayoría de las veces que queremos poner fachadas acristaladas es parte de una vista ese es un pequeño problema que se tiene otro problema es que a veces es complicado tener una temperatura homogénea en todo el interior del cuarto es decir tenemos mayores temperaturas acá y aquí tenemos menores temperaturas entonces una modificación fue esto que es el sistema barra constantini que aquí viene el nombre donde realmente el muro tenemos como si fuera una doble envolvente en nuestro edificio si ustedes recuerdan cuando les hablé del pueblo en Canadá que eran los que construían los tótems ellos tenían edificios como si fueran las matrioshkas rusas necesitan un edificio de madera una casa de madera y una casa de madera más grande afuera y eso les daba aislamiento en esa parte del interior eran pasillos pero si uno en esa doble piel pusiera ciertas aberturas podría aprovechar un muro trombe pero no solamente en una cara del edificio sino en todas las paredes todas las caras del edificio y entonces ya no solamente estoy ya como ven es mucho mayor la circulación más uniforme y voy a liberar la inercia térmica de todas las caras del envolvente y de igual manera en verano pues lo que hago es favorecer una fachada ventilada que esté rechazando el calor y en la noche vamos a ver ahorita un poco más adelante esta parte de el enfriamiento por ventilación nocturna que también va a enfriar toda la masa térmica entonces no sé si tengan alguna duda de esta parte de el muro trombe y sus ligeras modificaciones que puede tener si no ¿qué pasó? ¿osar algún otro material que no fuera vidrio o cristal para completar el muro? ah dices o sea que esta fachada no fuera vidrio ajá para no tener esa idea de que pues está desperdiciando la vista sí podría ser de hecho incluso podría funcionar el problema la ventaja del vidrio es que tiene que funcionar cuando se vea un calentador solar donde está entrando los rayos del sol si no fuera vidrio esto lo único que se calentaría sería esta parte de afuera y tendría que transmitirse todo el calor lentamente si es vidrio lo que pasa es que la radiación solar entra directamente en este segundo muro y este segundo muro se va calentando en el día para poderlo liberar en la noche entonces ese es el problema que el vidrio pues es lo que nos va a permitir tener esa fachada sólida pero además tener transmitancia de la radiación solar si se podría hacer haciendo que esto otro pues fuera otro muro sólido pero esta circulación sería menos efectiva pero de que se puede hacer se puede se puede hacer no sé si más o menos con eso contesto tu duda si gracias de nada Daniel pero pues si es un problema sobre todo cuando la gente no 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 logramos comunicarle los beneficios o por qué se está haciendo esto por ejemplo aquí partieron esta parte del muro trombe para tener un balcón con vista o podría tener que una parte fuera muro trombe o por ahí tenía una voy a buscar la imagen donde uno puede hacer que imagínense que tiene una ventana pero las ventanas no siempre son de toda la altura de la pared entonces si las ventanas son una parte de la mitad de la pared y la otra mitad de la pared es como si fuera muro podemos hacer que una mitad de nuestra fachada sea ventana y la otra mitad sea muro trombe la parte inferior es decir si hay hay formas de aprovechar el sistema y aún así mantener esa vista que se tiene la energía solar activa es cuando ya utilizamos un sistema mecánico para poder recircular el calor que hay unos sistemas termosolares de calentadores o sea de calentadores solares industriales donde ya se necesita una bomba que esté recirculando el fluido caliente la forma de entenderlo o donde se puede utilizar de manera más residencial es en las albercas donde la bomba de la alberca circula el agua hacia el colector solar y la regresa hacia la alberca entonces la la idea es que ya no es solamente por esta circulación térmica natural sino que hay una circulación forzada también se puede hacer para industrias por ejemplo para producir cerveza donde se necesita agua caliente se puede hacer con colectores solares ese calor pero también se puede utilizar ese calor para calentar el interior si ustedes recuerdan cuando hablamos de calefacción brevemente les dije que muchas veces lo que se hace no es calentar el aire sino es calentar las paredes y aumentar la temperatura radiante media porque el agua es un mejor caloportador que el aire entonces el boiler que yo tengo en mi casa no solamente va a darme agua caliente para la regadera sino que también me va a dar agua caliente para los radiadores que van a calentar el interior entonces si en vez de obtener esa agua caliente con un boiler de gas o una caldera de cualquier combustible fósil lo hago con unos colectores solares estoy calentando el interior sin utilizar sin quemar combustibles fósiles y obteniendo energía del sol si va a haber cierto consumo eléctrico en esta bomba pero de igual manera es mucho menor que si yo estuviera quemando el gas natural o el gas LP directamente en mi casa bueno ese es el principio general de las estrategias de calefacción pasiva vamos a pasar más adelante a la parte de enfriamiento pasivo pero antes de eso vamos a hablar un poco de la energía geotérmica de baja temperatura baja temperatura porque son 30 40 grados lo que tenemos 20 grados también hay energía geotérmica de alta temperatura donde se extrae fluidos es decir agua a 200 300 grados del interior y ese calor se utiliza para generar energía que México es el cuarto país con mayor potencial de energía geotérmica eléctrica en el mundo somos el sexto país con mayor aprovechamiento pero vamos hay otros países que están avanzando más rápido que nosotros pero teníamos creo que ya no es la central geotérmica más grande del mundo pero tuvimos un tiempo la central geotérmica más grande del mundo que estaba en Cerro Prieto en Baja California cerca del municipio de Tecate muy cerca de la frontera y bueno en Michoacán también hay otras centrales geotérmicas de importancia pero realmente hay muchos más lugares como hay muchos volcanes hay mucho calor de alta temperatura en el subsuelo que podremos aprovechar para generar energía geotérmica y esa energía geotérmica no es variable podemos obtenerla constantemente como si fuera energía nuclear o energía del carbón pero con bajas emisiones entonces pues sería importante que México invirtiera en ese recurso que tenemos en nuestro país en vez de estar importando combustibles fósiles de otros lugares porque México es un importador neto de energía por más que tengamos grandes yacimientos de petróleo o de carbón nuestra demanda energética es mayor de lo que tenemos y durante toda nuestra historia es decir durante los últimos 150 años siempre hemos tenido que importar energías de otros países pero bueno después de ese paréntesis regresamos a la energía geotérmica de baja temperatura que ustedes ya leyeron un poco con las bombas de calor geotérmico y si recuerdan las bombas de calor geotérmico una bomba de calor podía invertir ese ciclo termodinámico de refrigeración y eso le permitía que en invierno podía funcionar como calefacción o en verano como aire acondicionado y por eso se lo estoy poniendo aquí como transición entre estrategias de calefacción pasiva y de enfriamiento pasivo porque puede funcionar tanto como calefacción o como enfriamiento entonces esa es la idea que si uno ve la temperatura máxima y mínima en la superficie hay una gran amplitud o diferencia de temperaturas y conforme vamos bajando en la superficie gracias a la gran inercia térmica a la capacidad calorífica del suelo pues la diferencia entre esa temperatura máxima y mínima se va haciendo más pequeña hasta que a cierta temperatura es constante la temperatura del suelo y es igual a la temperatura media del año es decir y aquí es donde viene la importancia en verano el suelo está más frío que el aire y en invierno el suelo está más caliente que el aire y por eso siempre que extraiga energía del suelo pues voy a poder enfriar o calentar dependiendo de la estación del año esto no es algo nuevo se ha llegado a aprovechar desde hace mucho tiempo de hecho es más o menos la idea de esas viviendas subterráneas que vimos en Capadocia en Turquía y estos canats que estudiamos ustedes en una lectura que era el que se obtenía eran canales subterráneos que se utilizaban en Irán que alimentaban estas albercas donde se fabricaba el hielo y bueno también las torres eólicas ya las hemos visto en la arquitectura vernácula entonces para alimentar aquí la torre eólica está funcionando como si fuera ventilación por efecto chimenea porque hay una diferencia de altura hay muchas veces que más bien la torre eólica funciona por ventilación cruzada es decir aprovecha el viento y capta el viento pero aquí realmente es por la diferencia de altura y el aire caliente lo estamos haciendo pasar por el agua se enfría evaporativamente y también como el suelo está más frío que el aire está entregándole calor al suelo y entra a una temperatura muchísimo menor y eso nos lleva a la idea de los pozos canadienses o pozos provenzales que es simplemente tener como un sistema de ventilación que puede ser natural o mecánico pero la alimentación pasa por una red de tuberías enterrada y la idea es que en invierno el aire frío se va a calentar al pasar por el subsuelo y va a entrar más caliente y en verano el aire caliente se va a enfriar al pasar por el suelo y va a entrar más frío al interior y eso la única energía que estoy utilizando pues es a lo mejor una bomba para impulsar el aire pero vemos que puedo combinarlo con esquemas de ventilación natural como lo tenemos aquí y pues no utilizar energía y aún así no solamente ventilar sino cambiar la temperatura del aire en climas demasiado calientes puede resultar que el suelo sobre todo cerca de la superficie va a estar muy caliente se puede modificar la temperatura del suelo enfriándolo adicionalmente ya sea con árboles ya sea utilizando por ejemplo como piedra de río de color muy claro para aumentar su reflectancia o incluso humedeciendo el suelo aprovechando el enfriamiento evaporativo claro está que aquí hay que tener en cuenta que la cantidad de agua que se va a utilizar va a ser enorme entonces aunque pueda ser sustentable en cuanto a la reducción de energía por climatización puede no ser sustentable debido al uso tan alto de agua que podríamos tener entonces hay que tener cuidado con eso y vamos a hablar también de esa parte un poco más adelante y ah me faltó esto hay otra estrategia que no es muy usada en el mundo apenas nos estamos dando cuenta de que hay lugares donde el suelo tiene una tan 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 alta capacidad calorífica que eso incluso puede llegar a pasar en suelos como asillosos saturados como el de la Ciudad de México sobre todo donde tenemos acuíferos atrapados donde yo puedo almacenar el calor en el suelo a lo largo del año es decir si en verano tengo demasiada radiación solar puedo bombear esa agua caliente obteniendo un captador solar y enviarla al suelo para aumentar la temperatura del suelo para aumentar la temperatura puede ser de metros y metros cúbicos de suelo y esa temperatura no se va a perder no va a irse a ningún lado porque el sol tiene una enorme capacidad calorífica y en invierno voy a volverle a pedir ese calor al suelo y voy a extraerlo y aprovecharlo para calentar el interior entonces estoy enviando este exceso de energía del verano al invierno almacenándolo en el subsuelo entonces es como si fuera una batería gigantesca pero no una batería que me va a guardar la energía durante un par de horas sino me la va a guardar durante un año entero de hecho en México hay una investigadora del instituto de ingeniería creo que es la doctora Norma que están investigando como ustedes muchos mencionaron en la lectura de las bombas de calor que en la ciudad de México no hay espacio para construirlo pero la investigación de esta doctora justamente están buscando poner estos tubos dentro de las pilas de cimentación entonces estamos aprovechando la propia cimentación y la propia inercia térmica del concreto en la cimentación para poder hacer este almacenamiento térmico estacional y también cuando nos dicen que la energía solar es variable o incluso usan un término que lo utilizan de manera despectiva donde se dice que es intermitente la energía pues cuando tenemos este tipo de almacenamiento estas formas de almacenar la energía térmica realmente estamos demostrando que se puede gestionar esa variabilidad de la energía y con la energía eléctrica en los paneles fotovoltaicos también se gestiona esa variabilidad sobre todo con el uso de la estadística pero no nos da tiempo de hablar de eso ni es tema de eso es tema de una materia de energías renovables bueno no sé hasta el momento les haya surgido alguna duda de esta parte de el uso de la energía geotérmica de baja temperatura para el acondicionamiento térmico de interiores si no vamos a irnos ahora a el enfriamiento natural ya vimos cómo calentar si utiliza energía vamos a ahora cómo ver cómo enfriar sin utilizar energía este es un pequeño resumen de las imágenes también una pequeña categorización de las estrategias que vamos a ver y aquí es qué vamos a hacer para evitar el calor o para enfriar el interior en climas cálidos y lo más importante o lo primero que hay que hacer es evitar el calor que era parecido si disminuimos esa fin minúscula y si disminuimos el calor que está entrando por la pared lo más posible pues ya recorrimos una gran parte del camino y después vamos a utilizar ciertas estrategias pasivas que son las que vamos a ver ahorita para enfriar todavía más los interiores y como último recurso utilizar el enfriamiento mecánico con aires acondicionados en vez de hacerlo al revés y querer ver cómo demonios ponemos esto en los edificios que ya existen siempre es ideal empezar por esta parte baja de la pirámide de la prevención del calor ya lo vimos en la clase de bioenergética era con un diseño adecuado de las protecciones solares que vimos cómo se representaban en estos diagramas de proyecciones solares cilíndricos sobre todo el que utilizábamos para recibir el calor en invierno y rechazarlo en verano incluso vimos por ejemplo que se pueden utilizar los balcones como protecciones solares se puede aprovechar ya habíamos hablado de la vegetación caducifolia que en invierno pierde las hojas y deja pasar los rayos del sol y en verano toda esta parte la copa frondosa de los árboles va a evitar que entre la radiación solar también hablamos un poco en ventilación natural que hay que tener cuidado porque esto puede favorecer que el viento incida fuertemente en invierno y pues no tengamos esa protección es decir para ventilación para protegerse del viento queremos árboles perenes y para protegerse del sol queremos árboles caducifolios entonces hay que combinar el uso adecuado de diferentes especies de vegetación y la altura de la copa de los árboles también dijimos para si queremos que pueda entrar el viento en verano o no para poder mezclar adecuadamente estas estrategias geoclimáticas hablando de las grandes zonas urbanas para no olvidar que todas estas estrategias aunque el dibujito sea una casa se pueden aplicar a grandes edificios un problema que ya hablamos un poco es el de la isla de calor urbano y una parte importante de la isla de calor urbana es la baja o es la gran absortancia del asfalto que recibe ese calor y lo almacena a nivel de piso pero también los grandes edificios lo que hacen es recibir el calor y la parte que se refleja se refleja hacia abajo hacia los otros edificios calentando los demás entonces en este edificio particularmente esta parte probablemente sea fría y esta sea muy caliente porque está recibiendo el calor del edificio de junto entonces ¿cómo podemos evitar eso? pues teniendo este tipo de repisas que son protecciones solares es decir no solamente están evitando que el sol entre al interior sino que lo están rebotando pero lo están rebotando hacia arriba hacia el espacio nuevamente en vez de enviarlo hacia la superficie de la ciudad y así estamos evitando calentar de más nuestros espacios urbanos además van a funcionar de otra manera que va a ser las repisas de luz y esto lo vamos a ver dentro de tres clases cuando hablemos de la iluminación natural pero de momento nos sirve como protección solar y para rechazar el calor y el sol hacia el espacio arquitectónicamente pues no siempre nos parece estético tener estas salientes en el edificio a veces queremos que la fachada sea plana y entonces podemos utilizar la geometría como los rayos del sol pues se reflejan en líneas rectas y pues la óptica nos dice que se refleja con el mismo ángulo de incidencia vamos a poder aprovechar este tipo de geometría para poder incluso aunque sea plana mi superficie rechazar los rayos del sol hacia el espacio este tipo de geometrías es parecido a lo que pasa en el prisma de una estación total que ese prisma lo que tiene es cierta orientación con cierto ángulo de los espejos para que el rayo que llega de la estación total siempre regrese en la misma dirección y es lo que estamos aplicando aquí lo interesante de esta estrategia es que no tiene que ser o sea esto podría ser pues que esto fueran unos 20 centímetros y esto 40 centímetros es decir que fuera una fachada que se notara que tiene esta forma o podría tener esto 2 centímetros y esto 3 centímetros es decir que la fachada se vea plana y cuando me acerque se vea rugosa la fachada o incluso podría ser una loseta cerámica microscópica donde esto midiera .1 milímetros y esto .2 milímetros entonces yo me acerco a ver la fachada y la fachada se ve lisa pero en realidad esa fachada a nivel microscópico está rechazando continuamente los rayos del sol otra estrategia que utilizamos fue la de la ventilación natural que vimos que había dos tipos especiales de ventilación natural que teníamos la ventilación por efecto chimenea y la ventilación cruzada pero hablamos de un problema de la ventilación cruzada entonces ¿cuál de estos dos tipos o sea ¿quién me puede decir cuál de estos dos tipos de ventilación requiere que exista viento en el exterior y cuál no necesita que exista viento para poder funcionar? vamos a preguntarle a alguien para variar un poco vamos a Oscar no sé si me puedas decir ¿cuál de estos dos sistemas de ventilación requiere que exista viento en el exterior? la cruzada necesita el viento porque creo que la chimenea funciona a través de cambio de presión creo sí gracias Oscar sí este cambio es sobre todo cambio de diferencia de temperatura que bueno la diferencia de temperatura genera una diferencia de presión pero aquí también el viento genera una diferencia de presión entonces las dos funcionan con diferencia de presión pero como tú comentas Oscar la ventilación cruzada requiere que haya viento para dar esa diferencia de presión la ventilación natural requiere que haya diferencia de temperatura entre el interior y el exterior para poder dar esa circulación por lo general cuando hace mucho calor no hay viento que es lo que sucede en la canícula entonces no podemos aprovechar la ventilación cruzada o en zonas urbanas muy densas también no hay mucho viento pero pues sí podremos aprovechar el efecto chimenea pero había otro problema del efecto chimenea que dijimos que tiene que ser más alta la temperatura del interior que la del exterior y por lo general en verano no queremos que haga más calor adentro de lo que hace afuera entonces podíamos modificarlo generando un gradiente de temperatura en el interior es decir que la temperatura de adentro vaya incrementando con la altura y podemos tener entonces ya a nivel de piso donde están las personas temperaturas bajas menores que en el exterior y en las partes altas tener temperaturas mayores que en el exterior y eso lo vamos a lograr con las chimeneas solares es decir donde está nuestra salida vamos a poner una superficie muy oscura muy absorbente que va a recibir los rayos del sol y al calentarse se va a calentar el aire aquí y va a fortalecer esa ventilación por efecto chimenea incluso podemos si es una como torrecita donde está la salida se llama chimenea solar o si es pues toda la cubierta de nuestro cuarto y hay una lámina de aire que está circulando se llama cámara solar y esta cámara solar es exactamente lo mismo que esa fachada ventilada que ya hemos estado hablando y de hecho esto es muy parecido a cómo funcionaban los sistemas en las dobles fachadas acristaladas que leyeron en la clase de la energética y entonces la resistencia térmica que ustedes establecerían en este caso sería muy parecida a la que vieron en el ejercicio de fachada doble lo que cambiaría sería que en este caso las dos superficies son opacas de hecho esto es como lo que preguntaba Daniel esto es como si tuviéramos un muro trombe donde las dos superficies son opacas pero como estamos teniendo conexiones con el exterior lo estamos utilizando para ventilar y para bajar la temperatura en el interior podemos vernos todavía más creativos y combinar un sistema de ventilación natural aprovechando las diferencias de presión pero haciendo que circule a través de un pozo canadiense podemos combinar el pozo canadiense o provenzal que es el otro nombre con una cámara solar o con una chimenea solar y hacer entonces que estos flujos sean todavía mayores y que el aire que entre sea todavía a menor temperatura incluso a menor temperatura que el exterior entonces todavía se fortalece ese gradiente de temperatura vertical aquí también hay otra imagen donde estamos mezclando un muro trombe con un pozo canadiense que utilizamos el muro trombe en invierno para calentarnos y generamos ventilación por efecto chimenea con una fachada ventilada y un pozo provenzal y ahorita vamos a entrar a hablar de la ventilación nocturna entonces es importante que les había comentado que en la ventilación por efecto chimenea la temperatura es mayor en el interior que en el exterior y en el día eso no es deseable no queremos estar a 31 grados afuera y a 35 grados adentro todo lo contrario entonces tenemos que usar las chimeneas solares en el día en la noche en climas áridos lo que sí se va a dar muy seguido y muy rápidamente es que si en el día estábamos a 40 grados y en el interior estábamos a 30 grados en la noche vamos a estar a 30 grados en el interior y afuera vamos a estar a 15 grados y en vez de prenderme aire acondicionado a 15 grados lo que yo voy a querer es que entre el aire y ya afuera está a 15 grados entonces necesita aprovechar la ventilación natural pero lo importante es que en un clima árido en la noche se cumple que la temperatura en el interior es mayor que la temperatura en el exterior entonces de manera natural y sencilla puedo aplicar y aprovechar la ventilación por efecto chimenea incluso sin construir más tecnologías en una casa existente si ustedes viven en el norte del país si viven no sé en Torreón en el verano pues abran la ventana del piso de abajo de la casa y abran la ventana del piso de arriba y van a ver cómo va a ser mucho más confortable la temperatura que van a tener y la idea es que entre más árido sea el clima vamos a utilizar la ventilación nocturna por efecto chimenea y entre más húmedo vamos a utilizar la ventilación durante el día ya sea ventilación cruzada o por efecto chimenea con chimenea solar entonces la idea a ver vamos a regresar tantito para calentar habíamos dicho que queremos un sistema con gran masa térmica que se caliente en el día y en la noche libere ese calor pero así como un sistema con gran masa térmica se puede mantener caliente durante mucho tiempo también un sistema con gran masa térmica se puede mantener frío durante mucho tiempo si ustedes tienen un termo pueden almacenar un café durante cinco horas o pueden almacenar un té helado durante cinco horas funciona igual en ambos sentidos entonces ¿qué pasaría si yo me aseguro de enfriar mi muro durante la noche para que durante el día esté absorbiendo calor y asegurándose que las temperaturas del interior se mantengan frescas y ese es el principio de la ventilación nocturna no sólo aprovecho la ventilación por efecto chimenea por la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior sino que además voy a enfriar toda la masa térmica para que durante el día funcione como un pozo de calor que esté absorbiendo calor y que esté manteniendo frío el aire en el interior entonces durante el día voy a cerrar herméticamente mi envolvente voy a tener ventanas cerradas incluso en climas muy cálidos voy a tener cortinas si ustedes van a climas muy muy calientes en el desierto y entran a una casa van a ver que las casas tienen las cortinas cerradas durante el día para evitar que entre el calor de ninguna manera con protecciones solares colores claros para que esté rebotando el calor la radiación solar porque además en el día el viento va a ser demasiado caliente entonces tampoco es cómodo tener una brisa caliente entonces tengo así un huevito completamente cerrado y en la noche abro todo y dejo que entre el viento frío y no solamente va a enfriar el aire sino que va a enfriar toda mi masa térmica se dan cuenta aquí tenemos a lo mejor concreto y alrededor tenemos aislante térmico pero el aislante térmico está por el exterior y entonces se va a enfriar toda esta masa a lo mejor también a 15 grados y durante el día que voy a cerrar toda mi envolvente lo que va a pasar es que voy a estar generando calor internamente y también por más que cierre herméticamente mi envolvente pues va a haber un flujo aunque sea pequeño de calor hacia el interior pero como va a estar a 15 grados todos mis muros de adobe o de concreto van a estar absorbiendo ese calor y van a evitar que se caliente el aire y ya que lograron absorber todo el calor durante el día mantenido condiciones de confort en la noche vuelvo a abrir para que se vuelva a enfriar y vuelvo a cerrar en el día para que estén absorbiendo ese calor y ese es el principio del enfriamiento de masa térmica con la ventilación nocturna que en inglés se llama night flushing flushing es como vaciado es como cuando le jalan al baño ese es flush de toilet entonces justamente vamos a vaciar el aire del interior de la habitación pero también vamos a vaciar el calor que tiene toda esa masa térmica y podemos todavía aprovechar eso si utilizamos un sistema para que veamos que no no solamente tiene que ver con la parte geométrica arquitectónica sino que la parte más civil más técnica puede jugar y la forma de la estructura también puede ser bastante interesante si yo construyo mi edificio con prefabricado una estructura ligera que tenga huecos en el interior es decir que haya canalizaciones dentro de mi losa si yo logro que el aire de ventilación nocturna entre por esas canalizaciones va a ser mucho más más eficiente el enfriamiento de esa masa térmica porque en este caso pasa el aire y va a enfriar la superficie del muro y para que se enfríen las capas interiores del muro va a tardar mucho tiempo pero si yo logro que fluya ese aire por el interior del muro porque mi sistema prefabricado dejó huecos en ese interior se va a enfriar rápidamente y va a poder aprovechar todavía más esa ventilación nocturna esa ventilación nocturna es especial para climas cálidos secos para climas cálidos húmedos hay que utilizar ventilación por efecto cruzado o ventilación por chimenea durante el día con chimenea solar no se tengan alguna duda de este sistema de la ventilación nocturna y su principio de funcionamiento bueno si no aquí tienen un pequeño detalle estructural todas estas imágenes son de los libros que tienen la bibliografía es un detalle constructivo de cómo funciona esa ese sistema prefabricado que bueno no tiene que ser exactamente así o sea simplemente es para darles la idea de cómo podría llegar a diseñarse y bueno de hecho justamente algunos de ustedes creo que fue Joel que me compartió un video de una casa prefabricada que también es una estrategia que se puede utilizar para reducir los desechos en la construcción y para reducir la energía incorporada que eso lo vamos a ver un poco más adelante pero al tener un sistema prefabricado pues yo ya podría preimplementar este tipo de sistemas otra forma que lo vimos es el enfriamiento evaporativo es decir quién me puede decir o quién recuerde a qué tipo de humedificación cómo se llamaba la humedificación que aprovechaba el enfriamiento evaporativo no sé a ver Adrián si no Moisés ¿recuerdas qué tipo de humedificación era el que correspondía al enfriamiento evaporativo? no me acuerdo pero sí ¿te acuerdas de qué tipos de humedificaciones existían que vivimos en ventilación mecánica? no profe bueno no hay problema recuerda repasarlo recuerden que existía una humedificación con vapor y una humedificación adiabática entonces en la humedificación con vapor pues lo que hacíamos era que fluía el aire y agregábamos vapor de agua y eso consistía en un movimiento vertical en el diagrama ciclométrico porque únicamente estábamos agregando calor latente y es lo que sucede cuando nosotros respiramos estamos nuestro el aire que exhalamos está saturado y estamos agregando humedad y esas eran las cargas latentes en un sistema que estudiamos en ese sistema de control térmico mecánico y había otro sistema que era el enfriamiento adiabático que era cuando agregábamos agua en estado líquido pequeñas gotas de agua que se iban a evaporar pero al evaporar requieren de cierto calor y entonces vamos a convertir el calor sensible del aire en calor latente y vamos a absorber calor y bajar la temperatura del aire y eso se veía como un movimiento en diagonal hacia la izquierda y hacia arriba en nuestro diagrama ciclométrico es decir aumentaba la humedad absoluta del aire pero se reducía la temperatura también del aire por eso si les ha tocado tomar el metro en un día muy caliente tienen sus ventiladores que también tienen los aspersores la idea es aprovechar ese enfriamiento evaporativo por eso todos los patios mexicanos tienen una fuente adentro o en el centro o un árbol y esos patios mexicanos es una herencia de la cultura española es decir en la época prehispánica no se construía con ese tipo de arquitectura esa forma de control térmico no lo tendríamos si no o se hubiera mezclado esa cultura española con la cultura prehispánica pero los españoles tampoco lo tendrían si no hubieran sido una colonia árabe durante 700 años es decir nosotros lo aprendimos de los españoles y es importante cultural y arquitectónicamente en la actualidad y los españoles lo aprendieron de los árabes y por eso uno de los mejores ejemplos de ese tipo de patios es la alhambra en Granada entonces favorecemos la ventilación natural pero nos aseguramos que el aire se encuentre con un árbol o con una fuente y eso va a hacer que sea mucho más agradable cuando entre otra forma incluso es utilizar las torres eólicas donde ponemos una torre con entrada muy alta donde la velocidad del viento es mayor logramos que ese viento entre pero además lo vamos a hacer pasar ya sea por el espejo de agua por el árbol o lo que se hace en los países árabes es tener unas ollas sin sin estar vidriadas si ustedes toman una olla de barro toman el café de olla van a ver que está vidriado por adentro y por eso no se permea no se moja la olla pero si ustedes usan una olla de barro sin vidriar y le ponen agua eventualmente el agua va a empezar a salir como si fuera una presa de tierra porque hay permeabilidad si yo tengo una olla llena de agua la olla va a estar húmeda por fuera y hago que pase el aire y esa humedad de la superficie de la olla se va a evaporar y va a enfriar el aire y después la olla se va a volver a humedecer porque el agua de adentro va a estar fluyendo hacia afuera entonces en estas torres eólicas se tenían unas ollas que estaban enfriando constantemente el aire que iba entrando y vimos también unas imágenes de las torres eólicas en la clase de arquitectura vernácula entonces si tienen tiempo yo les recomiendo que vuelvan a ver esa clase para que vean o al menos vuelvan a repasar la presentación para que vean como ya desde hace mucho tiempo se utilizan todas estas estrategias que no estamos realmente reinventando el hilo negro sino solamente aplicándolas a las construcciones modernas hay un enfriamiento evaporativo directo donde el vapor de agua donde el agua se evapora y aumenta directamente la humedad del aire y hay otro enfriamiento evaporativo indirecto donde por ejemplo yo tengo un espejo de agua en el techo y ese espejo de agua se va a estar evaporando y al evaporarse se va a enfriar esta losa y al estar fría esta losa va a bajar la temperatura radiante de aquí y voy a sentir mayor confort térmico pero si se dan cuenta la humedad relativa de esta superficie no se vio modificada en ningún momento lo único que pasó es que estamos enfriando esta superficie a través del enfriamiento evaporativo pero sin cambiar las condiciones de humedad del interior que esto puede llegar a servir cuando la humedad cuando tenemos un clima cálido más húmedo que a lo mejor si aumentamos la humedad en el interior podríamos empezar a tener problemas de de condensación que vimos en la clase de la envolvente térmica el problema que tiene esto es que tiene un gran gasto de agua por eso muchos de los espejos de agua que se tienen en muchos lugares se han dejado de utilizar o están secos el espejo de agua de Cebu que estaba en las islas mucho tiempo estuvo vacío porque es un gasto importante de agua entonces hay que que también tener en cuenta ese ahorro de agua si utilizamos agua tratada pues ya el problema puede ser mucho menor entonces hay que tener en cuenta el costo en términos de agua que va a tener esta parte también vamos a hablar más adelante de la huella hídrica que ya les ha mencionado brevemente en alguna otra clase otra estrategia que tenemos para los climas cálidos pues va a ser la masa térmica que se dan cuenta pues esto es básicamente el esquema de la Earthship que leyeron ustedes esto era esto es como un muro una azotea verde que vimos que desde los vikingos construían con azoteas verdes de pasto y es uno de los beneficios que nos va a dar la azotea verde que esto va a ser un excelente aislante y va a tener una excelente masa térmica entonces esta masa térmica es el mismo principio que la energía geotérmica de baja temperatura aprovechamos que en verano el suelo va a estar más frío y va a tardar mucho tiempo en absorber ese calor o va a poder absorber mucho calor por ejemplo aquí tenemos un sótano enterrado que va a estar a temperatura más fría porque no recibe radiación solar y porque está en contacto con el suelo que está más frío y puedo poner un ventilador aquí para estar ventilando y recibiendo esta temperatura menor que tengo en este sótano y ya el último sistema que vamos a ver va a ser el enfriamiento radiativo que este va a ser este es muy interesante si durante el día lo que tengo es una fachada ventilada en el techo como esa cámara solar que vimos pero si dan cuenta está cerrada lo único que está pasando es que entra el aire del exterior se calienta y en vez de que ese calor entre a mi interior por eso tenemos aquí el aislante térmico por el interior está diciendo que ese calor se rechace es exactamente el mismo esquema de la fachada ventilada que vimos en la clase de envolvente térmica pero durante la noche lo que voy a hacer voy a hacer abrir esto y tener un ventilador que esté circulando como todos los objetos emiten radiación térmica en la noche y es parte de lo que hicieron en la serie 1 todos los objetos se están enfriando continuamente porque están emitiendo radiación hacia la bóveda celeste toda esta cubierta se va a estar enfriando continuamente enfriando enfriando y enfriando y bueno yo podría tener una pérdida de calor que se esté enfriando en este sentido lentamente a través de la resistencia térmica pero que tal si aprovecho este aire que entra se va a enfriar porque esta superficie está más fría entonces conforme va entrando se va enfriando y ya lo meto al interior y el aire está más frío porque perdió calor o le cedió calor a esta cubierta que se está enfriando radiativamente de hecho justamente este ejercicio lo tienen en su serie número 2 simplemente es establecer las resistencias térmicas de la fachada doble ventilada nada más aquí las dos superficies son opacas y bueno hay que calcular el flujo de aire que tenemos aquí y esto es como si fuera una batería fría porque está entrando el aire y está perdiendo temperatura y está pasando entonces yo puedo calcular cuál es la potencia equivalente de este sistema teniendo en cuenta este enfriamiento radiativo y esto lo vimos en la arquitectura vernácula y aquí le estoy poniendo otro ejemplo de arquitectura árabe pero los domos son extremadamente comunes en la arquitectura mexicana son de la arquitectura tradicional mexicana y también son tradicionales en México porque los españoles los trajeron y los españoles aprendieron a construir así porque los árabes construyeron de esa manera en España entonces como siempre hemos estudiado que todos los flujos de calor las minúsculas son por unidad de área por eso le llamamos densidad de flujo entonces a mayor área mayor pérdida de calor por radiación entonces no es lo mismo el área de una cubierta plana que de un domo este domo va a estar emitiendo mucho mayor radiación térmica perdiendo mucho mayor calor en la noche y enfriando el interior y además también la radiación solar es por metro cuadrado entonces la radiación solar que incide en la superficie plana va a ser la misma si estamos en el mismo lugar que en la superficie curva nada más que por metro cuadrado va a ser mucho menor en la superficie curva entonces también se va a diluir esa radiación solar entonces también por eso en México si vivimos en un clima cálido tanto cálido húmedo como cálido desértico pues el construir con domos pues nos puede ayudar a enfriar considerablemente el interior y que sea más confortable de manera pasiva y por último eso nos va a llevar a la parte de la estratificación térmica si recuerdan el aire frío es más denso que el aire caliente entonces de manera natural el aire frío se estanca en la parte inferior de una casa y el aire caliente en la parte superior hay un gradiente vertical de temperatura y ese gradiente vertical puede ser bueno o puede ser malo dependiendo del tipo de clima si estamos en un clima frío es malo porque todo lo que yo caliente en esta parte baja donde están las personas pues se va a ir hacia arriba donde no hay personas imagínense una bodega industrial la gente trabaja acá abajo y el calor está acá arriba entonces por eso las bodegas industriales tienen ventiladores muy 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 grandes es decir este ventilador puede tener cuatro metros de diámetro que giran muy lentamente y lo único que están haciendo es mezclar el aire es decir ese ventilador no tiene el objetivo de que yo sienta más confort porque el viento está bajando la temperatura como un ventilador pequeño sino que este aire caliente baje y no estemos desperdiciando este calor por el contrario en un clima cálido la estratificación térmica puede ser buena y puede ser deseable y puede ser una excelente estrategia de diseño bioclimático si han tenido la oportunidad bueno especialmente en Mérida pero realmente si van ustedes a cualquier pueblo mexicano se dan cuenta que los edificios o las construcciones suelen ser de un piso pero la altura de entrepiso suele ser bastante alta les digo en Mérida porque Mérida es especialmente notable y la altura de entrepiso puede ser mayor que en otros lugares entonces la idea es que se force o se genere una estratificación térmica al tener una altura de entrepiso de 3 de 4 metros y como nosotros vamos a estar aquí abajo vamos a estar confortables en temperaturas más bajas que en la parte de arriba que de hecho incluso todo el calor que se genere internamente se va a ir hacia arriba va a haber ese flujo constante de calor y vamos a tener condiciones más cómodas en esta parte incluso si llego a abrir aquí arriba pues ya tengo este gradiente de temperatura interno y puedo aprovechar una ventilación por efecto chimenea entonces como ven incluso en construcciones relativamente modernas como lo son de Yucatán eso es de la época de la colonia ese tipo de arquitectura no es algo que se haya hecho para tener un estilo que se podría llegar a pensar erróneamente primitivo de hace mil, dos mil años sino que es algo que se hacía hace 300 400 años cuando ya los estándares de vida empezaban a ser diferentes y en la actualidad pues todavía en Mérida se siguen construyendo muchas casas de este tipo e incluso se siguen remodelando y renovando casas y esas casas son bastante cómodas aunque el clima de Yucatán es bastante incómodo por el calor tan intenso a lo largo de todo el año y tan húmedo que tenemos ese es un buen ejemplo de cómo se pueden aprovechar de forma moderna este tipo de estrategias bioclimáticas y no pensar que la arquitectura vernácula realmente es una arquitectura atrasada o precaria no lo es así realmente todas estas estrategias hacían que este tipo de viviendas ya sea hace 300 años o hace 1000 años aunque no hubiera electricidad la gente pudiera vivir cómodamente en sus cuartos y al vivir cómodamente pues hay menos estrés psicológico y podemos desempeñarnos mejor en nuestras labores o incluso ser más felices bueno ese es todo el tema de la clase de hoy de control térmico natural y esta va a ser la última clase de este tema la siguiente clase vamos a entrar a las dos y media pueden ir desconectados desmere